Salvador, República en Evolución, la información de último momento, con las mejores noticias y opiniones. Todo en un solo lugar, de un solo noticias, noticias con tendencia, claro, a favor del pueblo. Bienvenidos, bienvenidos, estimados amigos, a una emisión más de de un solo noticias desde El Salvador, República en Crecimiento, República en Evolución. Es un gusto poder compartir con cada uno de ustedes a través de esta plataforma llamada de un solo todas las noticias, toda la información que está ocurriendo en nuestro país. Bueno, señoras y señores, al grano, le cuento, le cuento que los periodistas chayoteros mentirosos están totalmente ofendidos con la acción de las autoridades de nuestro país. Bueno, en la cual un periodista del periódico El Faro, para ser más específico, un ex editor, y decimos ex porque ya salió de nuestro país. Pues, bueno, los medios de comunicación a nivel latinoamericano han estado publicando mentiras en contra del presidente de la República. Tal ha sido el caso, tal ha sido el caso de la cadena de televisión llamada CNN. Imagínese usted, ¿hasta dónde ha llegado esto? Es que son especialistas en mentirle al pueblo y en tratar de poner a la gente contra el presidente de la República. Todo eso vamos a analizarlo en esta emisión. Les pido, como siempre, que se puedan quedar por acá. Tenemos muchísimas noticias para compartir con todos ustedes en este día viernes 9 de julio de este año 2021. Bienvenidos a la emisión de Día Un Solo. Señoras y señores, vamos a comenzar a partir de este momento. Bueno, le comentaba, este periodista que usted tiene ahí en pantalla es el señor Daniel Lizárraga. Él ingresó a nuestro país con una visa de turista. Trató, bueno, mejor dicho, trabajó en el periódico El Faro. El Faro fue descubierto por las autoridades de nuestro país y, bueno, se le pidió a este sujeto de que abandonara nuestro territorio nacional, ya que para empezar había incumplido la solicitud migratoria en la cual él establecía de que venía a nuestro país, pues, en son de turista. Al parecer esto no le gustó, señoras y señores, a los periodistas chayoteros y entonces decidieron empezar a publicar un montón de sarta, una sarta de mentiras, es la verdad, contra el presidente de la República, Nayib Bukele. Ellos dijeron a través de, bueno, sus medios satélites, porque todos estos periodistas tienen conglomerados en otras partes del mundo desde donde manejan la noticia a su conveniencia. Y no me lo van a creer, pero este medio también llamado CNN vino y agregó un titular contra el presidente Nayib Bukele. Vamos a analizar este titular para que usted vea cómo le están tratando de mentir a la gente y cómo quieren poner también al pueblo contra el propio presidente de la República. ¿Le parece? Vamos a ello. Se lo muestro por acá en pantalla. Entonces, dice, periodista mexicano Daniel Izárraga abandona El Salvador tras ser expulsado por el gobierno, según diario El Faro. Dice por acá, según, pues, el titular de ellos también, a través de Twitter, ellos publicaron, el periodista mexicano Daniel Izárraga abandonó El Salvador tras ser expulsado por el gobierno. Oiga bien, informó el diario digital El Faro, dice CNN en español, nuevamente, nuevamente, esto lo hacen con una estrategia de desprestigiar al gobierno de El Salvador. Usted se da cuenta que estos medios de comunicación no son medios de información, sino de desinformación para el pueblo. ¿Por qué no ponen allí? El periodista mexicano Daniel Izárraga, bueno, solicitó una visa turista y vino a trabajar a El Salvador y ese fue el motivo por el cual tuvo que salir de nuestro país. Eso no lo explican. En ninguna parte, ya usted se dará cuenta, bueno, que ellos tratan de conjugar siempre con una forma de redacción en la cual confunden a la gente. Este es el caso, de igual manera, de este medio de comunicación llamado CNN en español. Vamos a ello. Dice el periodista mexicano Daniel Izárraga, ya se lo había comentado el título, abandona El Salvador tras ser expulsado por el gobierno, según diario El Faro. Ojo con esto. Dice CNN en español, el periodista mexicano Daniel Izárraga abandonó El Salvador, bueno, el titular, en una entrevista con la plataforma Casa América Cataluña, Carlos Dada, director del periódico digital El Faro, explicó, bueno, que varios miembros de la Dirección General de Migración y Extranjería le notificaron que Lizárraga, o Lizárraga, perdón, que su estancia en El Salvador había sido revocada y que cinco días a partir del día martes tenía para abandonar el país. De acuerdo con el director del medio digital, las autoridades también negaron el permiso de trabajo que estaban tramitando para Lizárraga, quien fue uno de los invitados a unirse como editor del periódico El Faro desde enero. Ojo con esto. CNN dice, fíjense ustedes cómo actúan estos supuestos medios de comunicación. Dice, CNN ha tratado de confirmar lo que denuncia dada con la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de El Salvador y saber de por qué las razones de aparentemente llevaron al gobierno a negar el permiso de trabajo y residencia temporal al periodista, pero hasta el momento no hay respuesta. Dice por acá, ojo, bueno, dice Lizárraga, dice, es maestro de la Fundación Gabriel García Márquez para el nuevo periodismo iberoamericano, o será la nueva forma de mentir en Iberoamérica y el Centro de Investigación y Docencias Económicas de México. Además, ha sido miembro del equipo de investigaciones de Aristegui Noticias, entre otros medios. Es una forma más de acoso e intento por debilitarnos, sostuvo el director de este periódico. Dice, y vuelven a publicar acá, si usted se fija, la relación tensa entre el gobierno y el faro, dice CNN. El faro, dice, y el gobierno del presidente Nayib Bukele mantienen una tensa relación, un periódico digital que ha publicado investigaciones. Aquí es donde vienen ellos a, digamos que resaltar, a resaltar a este periódico, a mentirle a la gente nuevamente. Y aquí lo podemos leer todos. Dice, ha publicado investigaciones sobre supuestas irregularidades en el manejo de recursos públicos en la compra de insumos médicos durante la pandemia, así como supuestos acuerdos entre gobiernos y pandillas o estructuras delincuenciales para la reducción de situaciones de violencia. Imagínense ustedes qué difícil para estos periodistas tener que escribir esta sarta de mentiras cuando ellos saben que la situación de violencia en nuestro país se ha reducido a raíz de algo que se llama Plan Control Territorial, que es un plan que tiene invertido millones de dólares, que es un plan donde se ve que está funcionando estructuralmente, técnicamente también. Bueno, ha presentado increíbles resultados. Eso se llama Plan Control Territorial. Pues no, CNN dice y CNN está afirmando a través de esta noticia de que no, que el gobierno de El Salvador ha tenido relación estrecha con estructuras delincuenciales para la reducción de las situaciones de violencia. Imagínense usted cómo mienten al pueblo, cómo le mienten a la gente a nivel internacional. El mandatario, dice salvadoreño, por su parte acusa a El Faro de formar parte de una estrategia de la oposición salvadoreña para desprestigiar su administración. ¿Y qué es lo que hace el periódico El Faro? Pura, pura, pura o puro desprestigio. No hace otra cosa ese periódico. Además, el Ministerio de Hacienda investiga a El Faro por posible evasión de impuestos. Bueno, el periódico digital ha rechazado los señalamientos. Solamente los ha rechazado, pero en ningún momento ha presentado la documentación e información que le han requerido. Imagínese usted, como si se tratase de que ellos nadie los puede tocar, nadie les puede preguntar nada, nadie les puede decir nada. Ellos pareciera que son de oro, señoras y señores. Además, dice, en octubre del 2020 la Sociedad Interamericana de Prensa CIP advirtió el riesgo que a su juicio corren la democracia y la libertad de prensa en El Salvador durante la gestión del presidente Nayib Bukele. Según el reporte de la CIP, el gobierno de Bukele se ha caracterizado por el ataque frontal, dicen estos medios, para estigmatizar y acorralar a los medios independientes y a los periodistas que han revelado posibles hechos de corrupción de funcionarios públicos. Aunque en su momento la administración Bukele no reaccionó a ese informe, ha dicho, bueno, en el pasado de la libertad de expresión no es exclusiva de los periodistas y los medios de comunicación. O sea, y todavía dice o todavía afirman estos sujetos como diciendo que el presidente respondió que la libertad precisamente de expresión no solo es de los periodistas y de los medios de comunicación y no es una razón. O sea, el presidente Nayib Bukele le dice a estos señores, señores, es que la libertad de expresión no es solo de ustedes. Yo no sé quién les ha dicho que la libertad de expresión pertenece únicamente a los periodistas y eso al parecer les ofende, les molesta que se les diga que la libertad de expresión es de todo el pueblo salvadoreño, todos. Este medio de comunicación existe porque en nuestro país hay libertad de expresión porque yo he querido apoyar dentro de las posibilidades la gestión del presidente de la República y eso es libertad de expresión. Ahora, que a estos sujetos que vienen a mentirle a la gente, que vienen a engañar, que vienen a desinformar, pues ni siquiera tramiten sus documentos de trabajo, vengan al país como turistas, quieran venir a mandar, eso no es posible, señores, aquí hay reglas que seguir, en cualquier parte del mundo donde uno llega hay reglas que seguir, pero los periodistas ellos pareciera que quieren ir en contra de todas las reglas que ya están establecidas en un sistema que funciona jurídicamente también. Ellos pareciera que no, porque son periodistas, porque andan su carnet, quieren que todo el mundo les rinda pleitesía, que equivocados están estos sujetos verdaderamente y de eso es parte del faro también, de eso es parte de CNN también. Usted se fija cómo escriben, cómo escriben contra el presidente de la República a nivel internacional, todo es parte de una estrategia. Este periodista salió y al final dice, no, nosotros vamos a trabajar contra esa desinformación, contra eso que nos quieren callar. Nadie los quiere callar, lo que pasa es que la misma gente hoy está obligando a que los medios digan la verdad, porque existen estos medios y existen estas plataformas desde donde se habla lo que pasa en nuestro país y la gente sabe perfectamente qué es lo que está sucediendo en El Salvador y la gente sabe y exige hoy. El pueblo salvadoreño se ha hecho un pueblo exigente y a estos medios de comunicación les exige que publiquen la verdad, pero eso ya no les gusta, porque entonces ya no va con la agenda que ellos están siguiendo. Imagínense lo que dijo este sujeto al salir de nuestro país. Veamos. Hola, soy Daniel Izárraga. Me encuentro en este momento en el aeropuerto de El Salvador. En unos minutos más entraré a ver lo de mi boleto y de regreso a México estoy cumpliendo en tiempo y en forma con el plazo que me dio el gobierno del presidente Bukele para abandonar el país. Y bueno, quiero decir primero que esto yo lo veo como parte. Creo que nada debo de dudarlo, que no es tan personal, pero sí es un ataque uno más contra el faro. Es una forma de hostigar una vez más al faro y es un intento una vez más por tratar de detenernos. Aunque, bueno, pues parece que están dispuestos a todo, pero en ese sentido también deben de saberlo y lo deben de saber con toda la subcontundencia posible que no nos van a callar. No va a pasar eso. No vamos a dejar de publicar. Vamos a seguir ofreciendo la mejor información posible hasta el límite de nuestras capacidades con todo el rigor posible para informar a esta sociedad como se lo merece, como nosotros creemos que se debe de informar porque prevalecer la verdad, según ellos, la verdad tiene que ser propaganda. Y no, en el faro no hacemos propaganda. Hacemos periodismo profesional. Dice, dice que en el faro hacen periodismo profesional. ¿Qué tal eso, señoras y señores? Vean ustedes, vean ustedes cómo le tratan de engañar a la gente también. Aún en los momentos en los que ya se van, siguen tratando de engañar al pueblo salvadoreño. Pero, obviamente, este pueblo ya despertó. A este pueblo no se le engaña. Aunque ellos estén insistiendo, insistiendo, insistiendo sobre el tema, al pueblo salvadoreño ya no lo van a engañar definitivamente. Pero ojo con esto. ¿Por qué publico este tipo de cosas? Bueno, para que usted se dé cuenta cómo son las estrategias de ellos. Vuelve a publicar estos medios de comunicación otro medio de El Salvador, llamado LPG. Dice, mesa de protección a periodistas denuncian los abusos de autoridad que está padeciendo la prensa independiente en El Salvador. Denuncian el ataque hacia periodista Jorge Beltrán del diario de hoy y la expulsión del editor del periódico El Faro, Daniel Lizárraga. Dice por acá, y esta es la Asociación de Periodistas de El Salvador. Fíjese usted una cosa bien curiosa. Todos estos periodistas pertenecen a medios de comunicación ya grandes. Pero ellos se están presentando como periodistas independientes, como queriendo manchar en nuestro país el periodismo, diciendo que todos aquellos que son periodistas independientes van a sufrir los abusos del presidente de la República, Nayib Bukele. Vea qué gran mentira. Todos sabemos, todos sabemos que el presidente Nayib Bukele ha estado haciendo un excelente trabajo. En una gran generalidad, el presidente Nayib Bukele ha estado pues al frente, estimados amigos, de muchas cosas en nuestro país. La pandemia, bueno, las situaciones que hemos tenido de violencia también. Bueno, tantas cosas realmente y hemos obtenido excelentes resultados. Y eso es lo que el pueblo salvadoreño sabe y conoce. Y eso no se puede tapar con un dedo, como quieran estos periodistas. Pero mentirle a la gente tan descaradamente, los medios de comunicación como CNN que se prestan para desinformar, para desinformar totalmente, qué vergüenza, señoras y señores. Déjeme usted su comentario en la parte de abajo de este video. ¿Qué opina usted de estos señores periodistas que siguen tratando de engañar a cada momento a la gente? Realmente molesta e incomoda. Y es cierto, es cierto, estimados amigos. Estos señores incomodan, pero en el sentido de la mentira. Vean ustedes, todavía dice, expulsado por el gobierno. No, hombre, pongan allí que el sujeto vino a tratar de trabajar en nuestro país, rompió las reglas de El Salvador. Rompió las reglas para la cual había solicitado su permiso acá en el país porque él había solicitado un permiso de turista. O sea, como que venía a disfrutar del Salvador, de las playas, etc. Y terminó en una mesa de redacción del periódico El Faro escribiendo mentiras contra el gobierno. Señores, aquí nuestro país se respeta. Y el día de ayer yo publicó un video donde decía al Salvador hay que respetarlo. Y es cierto, cada persona respeta el país donde llega. No vamos a poner nuestras reglas. Y lo digo con respeto porque sé que es mexicano. Hay mucha gente que nos está viendo de México. Y no, no es con ustedes el problema. El problema es con las personas que de manera individual actúan creyendo de que a cualquier lugar donde llegan van a llegar imponiendo sus reglas. Eso no funciona así. Y en nuestro país no funciona así. Acá en El Salvador, pues el pueblo salvadoreño ha decidido dignificar a nuestro mismo pueblo. Y aquí las reglas se respetan. Si este sujeto quería venir a trabajar en nuestro país, pues hubiera tenido que pedir una visa de trabajo. Hubiera tenido que pedir una visa de trabajo e investigar de esa manera. Pero vino a hacer lo que él quiso y cuando ya obtuvo los resultados, ya no le gustó. Amigos, déjenme su comentario. Yo estoy muy pendiente de ello también. Quiero saludar por otra parte a la gente que me está viendo desde Estados Unidos. También un fuerte abrazo a todos los que me están viendo. En Canadá también. Gran abrazo para todos ustedes. A los que me están viendo en Australia también. Un abrazo gigante. Cipotones llenos de muchas pupusas. Vamos a continuar con la información a esta hora de la mañana porque tenemos muchísima más información. Y gracias a ustedes por preferirnos también como una fuente de noticias. Señores, ¿qué opinan ustedes? Está bien, está bien que el presidente Nayib Bukele y que el gobierno como tal haya revocado el permiso a este periodista. Cuénteme qué opina. Déjenmelo en la parte de los comentarios y a través del chat que está habilitado exclusivamente para los miembros de este canal. O sea, si quiere participar usted tiene que ser suscriptor de esta plataforma. Quiero agradecerles también de paso porque ya vamos llegando a los 119 mil suscriptores y es gracias a todos ustedes. Gracias por suscribirse. Gracias por dejar su like y que no se les olvide. Es algo muy importante también. Bueno, vamos a más noticias. Estimados amigos, vamos al reporte del clima porque hay noticia meteorológica. Vamos a ver qué está sucediendo en nuestro país El Salvador. Vamos a ello. Buenos días. A continuación les presentamos el pronóstico del tiempo para este viernes 9 de julio. En esta imagen de satélite podemos apreciar la conexión actual en Centroamérica. Un poco de nubosidad sobre todo en las costas pacíficas frente al Salvador. Esto tiene un poco de lluvias en la zona costera entre débiles y aisladas. Nada significativo sobre todo en la costa. Si usted se dedica a la pesca artesanal tenga las precauciones del caso. Para hoy lo que estamos esperando es que una onda tropical que viene un poco baja en latitud genere inestabilidad en la costa sobre todo en la parte central y al occidente del territorio teniendo un poco de nubosidad a lo largo del día desde temprano, el mediodía pero principalmente al final de la tarde algunas precipitaciones sobre todo en la franja volcánica en la cadena montañosa noroccidente no se descarta un poco de nubosidad en la zona nororiental donde podría dejar algún chubascos y en la zona costera oriental también. Así que esté muy pendiente porque esa es la previsión actual. En cuanto a las temperaturas estas que estarán bastante cálidas en San Salvador y Santa Ana alcanzando arriba de 32 grados Celsius en la zona costera hasta 35 grados Celsius podemos apreciar que en la costa en cerca del aeropuerto y hacia el este en la Valleja de Iquilisco tendremos un ambiente bastante cálido o cálido-opresivo y en San Miguel podría alcanzar hasta 36 grados Celsius. En la madrugada estamos previendo temperaturas un poco frescas con un ambiente entre agradable y templado y en la costa un ambiente cálido con temperaturas entre 24 y 25 grados Celsius y en el resto del territorio entre 19 y 22 grados Celsius. Bueno, excelente gracias por el reporte del clima al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales gracias por regalarnos toda la información vamos a más noticias estimados amigos y es que vamos a noticias nacionales también le cuento que el presidente de CEPA el presidente de CEPA ha anunciado que el aeropuerto tendrá un parque tecnológico en nuestro país el presidente de la Comisión Ejecutiva Aeropuerto Área de nuestro país autónoma CEPA Federico Aníquer reveló que la institución trabaja en un proyecto que permitirá instalar un parque tecnológico y de comercio electrónico en los inmuebles vecinos al aeropuerto internacional Monseñor bueno Monseñor Romero lo que queremos dice es poder tener un Amazon un Alibaba dijo Aníquer a la Comisión de Obras Públicas del Congreso al explicar que esos terrenos van a servir para que empresas tengan sus bodegas en el aeropuerto y desde ahí despachar productos hacia los países de la región centroamericana es decir bueno desde Guatemala hasta Panamá cubrir toda Centroamérica por otra parte Aníquer explicó a los diputados detalles del primer asocio público privado APP a ejecutarse en dos fases en la terminal aérea internacional del país la apuesta de este modelo de gestión se espera bueno que esté finiquitada en los primeros 100 días de la asa nueva de la nueva perdón asamblea legislativa que van a tener el tiempo para aprobarlo o sea que lo que se está buscando estimados amigos es que el aeropuerto de nuestro país El Salvador sirva como bodegas también para poder distribuir producto a toda Centroamérica y quien sabe si al mundo en algunos meses bueno una excelente gestión también de el gobierno de la República de El Salvador vamos a más noticias a esta hora y es que Nuevas Ideas sostiene una reunión con el presidente del BCIE estimados amigos estas noticias son para los que siguen lo que está aconteciendo en nuestro país El Salvador para los que nos interesa nuestro país Nuevas Ideas ha sostenido una reunión con el presidente del BCIE la bancada de Nuevas Ideas sostuvo pues el día de ayer una reunión de trabajo con el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE Dante Mosi para pedir apoyo técnico sobre temas bueno que están actualmente en estudio en diferentes comisiones de trabajo Rodrigo Ayala el vicepresidente del Congreso reveló que la reunión con Mosi y representantes del organismo financiero en El Salvador se trataron de temáticas preparadas desde las comisiones de Economía Hacienda y Legislación sobre Puntos Constitucionales el objetivo de la reunión es poder solicitar ayuda técnica dijeron los diputados de la bancada CIAN también el director del BCIE pues se presentó y estuvo bastante satisfecho con el trabajo que han estado realizando los diputados esta comisión pues estuvo abordando los temas de país también y dándole solución a estas inquietudes también de la bancada CIAN así que estimados amigos nuestro país se encamina con estudios profesionales también que están dando excelentes resultados y hablando de estos mismos estudios le cuento que hay una comisión que ha iniciado una amplia consulta ciudadana por la ley general de recursos hídricos o sea la ley de aguas en nuestro país la comisión pues ad hoc de la nueva asamblea legislativa que estudia el anteproyecto de ley general de recursos hídricos se instaló el día de ayer y acordó que el jueves de la próxima semana iniciará la ronda de consultas ciudadanas para recolectar insumos previo a la aprobación de la normativa para el jueves la comisión va a recibir a los representantes de varias universidades también para que tengan aportes a la normativa o sea el jueves de la próxima semana según informaron las autoridades del gobierno del presidente Nayib Bukele estimados amigos sin duda alguna sin duda alguna esto va a generar también estabilidad sobre pues el recurso hídrico que es de todos los salvadoreños el agua y que se consulte con diferentes sectores creo que es lo mejor que se puede hacer tanto en salud para el gobierno no vayan a decir después que se hizo lo que Nayib Bukele quiso que se hizo lo que el dictador quiso porque son unos mentirosos de primera no señoras y señores acá en nuestro país cuando se ponen este tipo de leyes que son en favor de la grande mayoría pues se consultan con la gente vamos a más noticias a esta hora y es que la información no descansa señoras y señores la comisión tiene un acercamiento hay una comisión que está teniendo un acercamiento con correos para el tema de el voto en el exterior los diputados que integran la comisión de reformas electorales y constitucionales se reunieron con una representante precisamente de o con una representación perdón de la dirección general de correos de nuestro país esto es importante para nuestra diápora yo sé que han estado bien pendientes de todo lo que está aconteciendo en cuanto a los votos desde el exterior y esta es una noticia para ustedes el objetivo de la visita fue conocer las valoraciones técnicas sobre la ley de voto en el exterior que se está estudiando Castro explicó a los parlamentarios que la institución ya ha realizado procesos electorales anteriores remarcó que ha sido un proceso de aprendizaje y que han habido errores y aciertos también en las elecciones anteriores por ejemplo tuvimos inconvenientes dice en la entrega de paquetes electorales a los salvadoreños en Estados Unidos explicó el director de correos de El Salvador a Castro lo acompañó el técnico Alirio Vélez quien tiene 45 años de estar trabajando en correos y quien formó parte de los procesos de envíos a paquetes en el exterior los diputados agradecieron bueno directo a Castro sus valoraciones sobre el proceso de envío y recepción de votos provenientes de los con nacionales que nos están viendo también en esta plataforma en el exterior de nuestro país yo humildemente me atrevería a hacer un aporte a la comisión y es precisamente que se habilite un backup tecnológico que las votaciones sean por correo electrónico que los salvadoreños radicando en el exterior que nuestra diáspora radicando en el exterior se registre a través de un correo siga algún tipo de pasos de seguimiento también de parte del gobierno que tal un call center donde habiliten donde la diáspora dé sus datos su información como comprobación de lo que ellos están afirmando y aparte de todo eso pues se le envíe el sistema de votación o sea para elegir alcaldes diputados presidentes a través de correo electrónico sería mucho más fácil sería mucho más fácil y también esto quedaría pues como un gran avance no sólo para que la gente pueda votar en Estados Unidos sino en todo el mundo los salvadoreños que están radicando en todo el mundo dígame usted qué opina de esto bueno también he recibido muchísimos comentarios el día de ayer de muchísimos salvadoreños que han estado pues hablando de la situación de los consulados creo creo que pues nuestro país el gobierno de la república debe de prestarle bastante atención al tema de los consulados de los salvadoreños radicando más que todo en Estados Unidos este tema así se enfoca en Estados Unidos hemos recibido muchas denuncias de muchos consulados que no están trabajando al 100% y que al parecer pues es gente que ha quedado remanente del FMLN que no está haciendo bien su trabajo así que pues lo que está mal hay que decirlo también para que se pueda mejorar y ojalá las autoridades del gobierno del presidente Nayib Bukele puedan tomar esto en su consideración también para que nuestro país siga cambiando amigos hasta aquí las noticias mi nombre es Saúl Montes arroba Saúl Montes FM es un gusto poderles acompañar un gran abrazo a toda la gente que es parte de esta familia llamada de un solo gracias 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 de todo corazón que Dios me los bendiga gracias a todos los que participan a través del chat ahí están siempre lo veo participando activamente así que un abrazo gigante lleno de pupusas para todos ustedes gracias por siempre saludar a mi bebé también y a mi esposa Georgina y a mi bebé Belén gracias de todo corazón por ese cariño tan grande que tienen también a través de los comentarios los buenos comentarios siempre los estoy por ahí observando con los malos comentarios les soy bien sincero algunos me detengo solo a molestar les respondo por molestar y algunos ni siquiera me detengo porque no me voy a enfocar en lo malo me voy a enfocar en lo bueno que podemos seguir haciendo en lo que estamos haciendo y a los que comentan lo malo pues los reto hagan ustedes también lo bueno critican son muy buenos criticando hagan entonces ustedes y demuestren que pueden hacerlo mejor que les parece amigos nos escuchamos hasta la próxima esto es de un solo bendiciones para todos 2 1 desde el salvador replican evolución la información de último momento con las mejores noticias y opiniones todo en un solo lugar y un solo noticias noticias con tendencia claro a favor del pueblo un solo noticias no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.